En menos de 9,70. Récord del mundo, 9,58. Usain Bolt, aquí le pueden ver, santiguándose, antes ha guiñado el ojo a casi todo el mundo. Johan Blake, su gran rival, aquí, en Londres. Y el planeta, con sus dos ojos, mirando a este estadio, ahora mismo. Thompson, Powell, Gay, Blake, Garlin, Bolt, Bailey y Martina, en busca del oro, la plata y el bronce. Arranca la final, arranca muy bien, Asafa Powell, Usain Bolt, que recupera sensaciones, se va a colocar primero Usain Bolt, Usain Bolt, Usain Bolt, Usain Bolt, Usain Bolt, 9,64. Victoria para Usain Bolt, que recoge el relevo de Carlouis, se convierte en el segundo velocista en repetir título olímpico, 9,64. 9,63. Récord olímpico, segunda mejor marca de todos los tiempos para el jamaicano, Usain Bolt, Antonio. Pues ahí está Usain Bolt, 9,63, el campeón olímpico, y la verdad, todavía, todavía no tenemos, ahora sí, ahora sabemos que el subcampeón olímpico es Johan Blake, 9,75, igualando su mejor marca personal, y el tercer clasificado, Justin Gatlin, 9,79. Tyson Gay, cuarto, con 9,80, estamos cerquita de ver si conseguimos eso de todos los tauletas, por debajo de 10 segundos, de momento Tyson Gay, 9,80, el quinto, Bailey, 9,88, el sexto, Churandi Martina, 9,94. De momento son siete ya, por debajo de los diez. Y Richard Thompson, 9,98, y vamos a ver qué ha hecho Azapa, qué ha hecho último, Azapa ha hecho último, otra vez, ya lo hemos dicho, corre en dos mil, queda segundo, corre en dos, queda segundo, y Azapa vuelo, 11,99, nada, se ha ido de la carrera. Bueno, siete atletas por debajo de 10 segundos.